¡Suscríbete al canal! Bueno, pues con la apertura de los estudios de la jurisprudencia, hace 215 años se instauraron los estudios de Derecho, esto es por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que celebró estos 215 años. Tuvo como orador oficial al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Duarte Cano, que de hecho es egresado de la Facultad de Derecho. Esta es la nota. Durante el acto para celebrar los 215 años de la impartición de estudios de Derecho en la Universidad Michoacana, se dieron cita a autoridades nicolaitas a este evento en el patio central de dicha facultad, donde el rector nicolaita Salvador Jara Guerrero dirigió un mensaje para enfatizar que el futuro de los abogados será aún más importante, donde se deberá de buscar mecanismos de convivencia civil y la solidaridad. Entonces requerimos leyes diferenciadas, que hoy día es lo que es esta contradicción aparente entre los derechos individuales, en donde con frecuencia, o los derechos fundamentales, en donde con frecuencia tenemos que sacrificar un derecho en favor del otro, porque nadie puede, nadie, si hay quien pretende tener una razón, pero cada vez es más difícil. El orador oficial de este 215 aniversario fue el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y egresado de la Facultad Nicolaita, Jesús Duarte Cano. Dijo que esta facultad ha logrado formar profesionistas con instrumentos jurídicos adecuados para enfrentarse a la vida. Muchos de ellos se han desarrollado en los diversos campos del ejercicio profesional, ya sea como litigantes, servidores públicos, tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia, así como brillantes políticos del poder ejecutivo y legislativo. Destacó que uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los litigantes actualmente es la implementación de los juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal, por lo que las constantes reformas legislativas obligan a los abogados del país a seguirse preparando de manera constante. Al hacer uso de la palabra a nombre de la sección sindical del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, que elaboran en la Facultad, Jorge Álvarez Banderas, dijo que debe ser ejemplo para las futuras generaciones. Y hoy estamos nuevamente de plácemes, en el 200º decimoquinto aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en el Estado. Que esta permanencia nos motive a seguir luchando día con día para lograr una nueva época de oro que bien vale la pena vivir, siendo un ejemplo para las generaciones futuras, que hoy se encuentran tristemente padeciendo una descomposición social, y política como no la habíamos conocido. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se ha destacado por haber formado especialistas que se desempeñan en puestos de oficiales administrativos, secretarios de juzgados, jueces de distrito y magistrados del circuito y más de 100 juzgadores federales. Son egresados de esta casa de estudio y en sus aulas se han formado 12 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y durante el acto del Día del Maestro, este 15 de mayo, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero dio su discurso. Aquí dijo que la Universidad Michoacana cuenta con el presupuesto más alto en la historia para el desarrollo de proyectos de investigación. Esto como parte del proyecto líder internacional del Centro Mexicano de Investigación en Energía Geotérmica, que se llevará a cabo con 30 proyectos, de los cuales, de estos 30 proyectos, 14 corresponden a investigadores de la Universidad Michoacana. Aseveró también que tienen que ser líder en la materia, toda vez que Michoacán es uno de los pocos estados en donde toda la energía que se produce es limpia, es decir, no se produce energía con base en petróleo. Ya produjimos algo de energía solar y hemos tenido también el desarrollo de algunas bombas de calor híbridas, por lo que felicito a todos los profesores investigadores que se han involucrado en este tema. Mientras, el líder del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Lauro Chávez Rodríguez, declaró que los docentes nicolaitas deben compartir cabalmente la necesidad impostergable de profesionalización de los académicos nicolaitas. Esto fue lo del 15 de mayo. Felicidades a todos los maestros de la Universidad Michoacana, a todos los maestros en general. Estamos a tiempo de felicitarlos. En otras cosas, otro tema. Se realizó durante tres días la exporienta universitaria. Esto fue en el Centro de Información de Arte y Cultura. Estuvimos presentes. Ningún programa de política social para abatir la pobreza podrá superar al programa educativo que lleve a los jóvenes al conocimiento y les permita ampliar sus horizontes. Así lo declaró el director del Centro de Psicología y Psicometría, Víctor Huelna Acosta, durante el acto inaugural de la 22 edición de la exporienta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ningún programa social ni política social que pueda superar al programa educativo. Se han venido los jóvenes del bachillerato, personas de todo público que nos acompañan el día de hoy. Es un honor el que el día de hoy inicia la exporienta universitaria de 2014, completando ya 22 años que se viene organizando este gran evento, donde se ofrece la mayor oferta educativa del Estado de Michoacán y de algunos estados circunvecinos. Por su parte, el secretario académico Gerardo Tinoco Ruiz, en representación del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, dijo que entre las decisiones que se hacen en las primeras etapas de la vida, la más importante es qué carrera estudiar. De ahí que la Universidad Michoacana busca dar información pertinente y amplia sobre los campos de estudio. Sin lugar a dudas, una decisión importantísima en la vida es saber de manera profesional hacia dónde debe venir uno o hacia dónde quiere ir. Es en este momento de decisión en el que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cada año pone su grano de arena para que ustedes tengan la mejor información posible y la decisión que tomen sea lo más cercana a su realidad, sea lo más aceptado con ellos. Cada año desde hace 22, la Universidad Michoacana organiza esta exporiente universitaria y no lo ve como una manera solamente de difundir la oferta educativa propia. La Universidad Michoacana tiene al 50% más o menos de la oferta educativa de nivel superior en el Estado. No podemos ni debemos, no es correcto cerrar los ojos a otras ofertas también muy interesantes. Y por eso es que abran las puertas de la Universidad cada año para que nuestros compañeros de los diferentes sistemas educativos, de las diferentes opciones, desde carreras técnicas, bachilleratos, licenciaturas y contratos, vengan y den la mejor oferta. Les informen a ustedes para que ustedes de manera muy informada tomen la mejor decisión. En otro tema, el secretario académico de la Universidad Michoacana, Gerardo Tinoco Ruiz, habla de las alternativas que ofrece a la juventud. Explicó que después del primer año de estudios de licenciatura, esta cifra es importante, el 30% de los alumnos desertan de las aulas. Esto debido a que no tuvieron la información suficiente para elegir la carrera profesional, lo cual es responsabilidad de las instituciones educativas. Vayamos con el secretario académico. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente, en el primer año de una carrera de licenciatura, 30% de nuestros alumnos no siguen. Y muchos de ellos no es por falta de capacidad. Muchos de ellos es porque no tuvieron la información suficiente, y eso es culpa de las instituciones educativas para tomar la decisión acertada. Algunos de ellos, afortunadamente, retoman su camino y son gente que se realiza de muy buena manera. A su vez, el secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés, nos habla de la vinculación que hay entre secretarías. Hablamos de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, así como la importancia de esta Expo Oriente. Pues es uno de los eventos importantes que tiene toda universidad, no solo la Universidad Michoacana, porque debe de, primero, ofertar. Y la universidad tiene una gama muy amplia de ofertas, de ofrecimientos para muy diversas carreras, pero tiene también que orientar para que la gente orientada pueda decidir por alguna carrera y no vaya a tener un fracaso dentro del desarrollo de sus estudios. Pero tiene que hacer todavía algo más, no solo orientar y no solo ofertar, sino rediseñar el futuro. Rediseñar el futuro para las posibilidades, no solo de la oferta, sino para las posibilidades de la vocación y sobre todo para satisfacer las necesidades reales que la sociedad tiene. Pues es un vínculo muy estrecho. Con Orlando, Vallejo, Figueroa, estamos constantemente en vasos comunicantes, porque la cultura en todo el Estado y en todo el país no puede dejar de pasar por las universidades, no puede pasar por el sistema escolarizado de las preparatorias, de las secundarias, de las primarias, de los jardines de niños y de los CENDIs. Tiene que entrar, porque es la base de toda educación real, valiosa, es la cultura. Si la gente no tuviera cultura educativa, cultura para el estudio, cultura para permitir que sus hijos estudien, cultura para ayudarles a que se desenvuelvan académicamente, pues no habría ni siquiera educación. La educación, las escuelas no siempre ha habido. Esta es la opinión de los jóvenes que asistieron a la exporienta. Algunos de ellos ya decidieron que estudiar. El objetivo para mí es encontrar una carrera en la cual desarrollarme, para tener más claro mi objetivo en el que estudiar. ¿Ahorita ya sabes qué carreras? Pues la verdad, acabo de ver algunas opciones, si sería como medicina o algo así, algo relacionado con la salud. Es para que los alumnos egresados de bachillerato tengan en su mente las diferentes opciones que tiene la universidad a nivel de licenciatura. Nosotros somos del plantel 15 Álvaro Obregón de CECITEN. Pues me gustó más lo que es la biología y eso. ¿Qué otros estanzas has visto y qué es para ti lo importante de este evento? Pues que sigan estudiando y que vean todas las universidades que hay y así. Yo siento que es muy importante ya que nos brinda la información de todas las carreras que existen en la universidad. Y por ejemplo, los que vienen de prepas, tienen una amplia variedad para poder decidir ellos bien qué es lo que quieren estudiar y aclarar sus dudas. Mucho, porque tienen muchas formas. Te traen varias universidades como para que te des una idea de lo que quieres estudiar. Y pues para mí sí es muy importante porque te da una orientación para que puedas escoger una carrera. Es que nos puede orientar más para conocer todo lo que queremos estudiar y no tomar una decisión equivocada en nuestra vida. Porque al final de cuentas podemos elegir una carrera, pero quizá ya con el tiempo no nos vaya gustando y después podemos perder nada más nuestro tiempo. Entonces, bueno, al menos a mí la carrera que más me ha gustado es biología y química y pues creo que es una decisión muy importante y aquí nos están ayudando mucho con la información. Porque aquí nos ayudan a orientar por si no estamos en algo... Bueno, desorientados, el mismo nombre lo dice. Y el estante que más me ha gustado, como a mí me gustan las matemáticas, me han gustado las ingenierías. Yo vine aquí porque quiero saber qué es lo que realmente me interesa o qué es con lo que yo me identifico para hacer una carrera más adelante. Y hasta ahorita lo que he visto en toda esta exporienta sí me han disipado muy bien las dudas. Esta es la voz de los jóvenes, pero también los expositores nos hablan del impacto de esta exporienta. La exporienta sin duda es un escaparate muy importante porque aquí los jóvenes del Estado de Michoacán tienen la oportunidad de acudir, recibir información de los diferentes programas académicos que oferta la universidad y en esta ocasión, en este 22 evento, pues también han sido invitadas diversas instituciones que no pertenecen a la universidad, pero que sin embargo ofertan programas académicos para los jóvenes. Es importante sin duda este evento, toda vez que nos permite orientar a los jóvenes para que ellos a su vez puedan tomar la mejor decisión. En esta ocasión es la exporienta universitaria 2014 y nosotros estamos ofertando la carrera de ingeniero químico. La ingeniería química es una de las carreras más importantes dentro de la industria. ¿Por qué? Pues porque todos los productos tienen un proceso de transformación desde una materia prima hasta un producto terminado. Luego entonces, nosotros como ingenieros químicos debemos de conocer desde cómo extraer las materias primas, cómo procesarlas y cómo obtener un producto terminado para que satisfaga una necesidad. Básicamente, la exporienta es un evento muy importante porque pone al descubierto todas las carreras que ofrece la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. En particular, la Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene tres carreras, ofrece tres carreras. Una que es Ingeniería Eléctrica, que fue la pionera, ¿verdad? Y de ahí salimos todas las demás. Esta es la de Ingeniería Electrónica y la de Ingeniería de Computación. Son carreras que empiezan de alguna manera con un tronco común y a partir del cuarto semestre ya se van un poquito separando. Pero básicamente la primera es para analizar los sistemas helicos de potencia, los sistemas de energía, sistemas donde hay grandes voltajes. El exporienta realmente es un evento para todos aquellos jóvenes que están cursando ahorita el bachillerato y que están indecisos en qué tipo de bachillerato es el que pueden elegir o bien, si ya les eligieron, ver las diferentes licenciaturas a las cuales pueden tener acceso actualmente. Por ejemplo, nosotros que somos la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, les estamos ofertando tres licenciaturas. La licenciatura en Contaduría, en Administración e Informática Administrativa, en donde para las tres licenciaturas inicialmente manejamos un tronco común. Esto quiere decir que los muchachos podrán cursar los tres primeros semestres en las tres áreas y ya una vez pasar al cuarto semestre, ellos podrán elegir sobre qué área de especialización quieren realizar sus estudios. Bueno, creo que es esencial para la formación de los jóvenes. Aquí se les da una, se vislumbra lo que es cada una de las carreras que ofertan, ya ahora este año hasta incluso escuelas privadas, que creo que es importante para los jóvenes que tengan bien clara su vocación, hacia dónde se dirigen. Ahora, la importancia de nuestra facultad, nuestra facultad creo que es importantísima. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Aquí estoy. Me gusta en lo que estoy. Soy profesor y aparte litigo. El campo de las ciencias sociales, en el derecho, es muy amplio. Los jóvenes se pueden dedicar ya sea a litigar, a la docencia, a la investigación. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales nos habla sobre la participación durante la Reunión Nacional de Facultades y Escuela de Estudios de Derecho, así como la participación de estudiantes en el concurso de conocimientos jurídicos. Esto fue en San Luis Potosí. El Congreso de la ANFADE fue una asamblea nacional de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, instituciones de investigación jurídica del país, de donde nuestra facultad es miembro, se estuvieron analizando temas muy importantes respecto a la solución de conflictos, una solución alternativa de conflictos jurídicos y además se llevó a cabo la reestructuración del Comité Directivo Nacional de ANFADE. Nos corresponde coordinar, subordinar la circunscripción número 6, que incluye Guanajuato, Querétaro y Michoacán. La actividad que realizan los jóvenes apoyados por sus profesores y por la dirección de la facultad es muy amplia. El concurso de conocimientos jurídicos en su segunda etapa tiende a motivar la preparación más consciente, de manera autodidacta, de los jóvenes para hacer frente a los retos que tiene nuestro sistema jurídico mexicano. Fue un concurso muy emotivo, muy amplio, donde ayer se llevó la final. En cuanto al Congreso, el Congreso de Derechos Humanos es un congreso organizado por asociaciones civiles, por profesores de la facultad, por estudiantes de la facultad y también tiene como finalidad el poder enfrentar, desde otra perspectiva, los cambios jurídicos del país. Es momento del orgullo, Nicolai, te quiero presentarle a continuación desde Nueva York a Claudia Sedeño Cortés. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y fue la primera en defender y presentar una tesis en inglés en su facultad. Actualmente está preparando presentar un examen ante la barra de abogados de esta ciudad de Estados Unidos y así ejerce su profesión. Hola, mi nombre es Claudia Sandra Sedeño Cortés. Soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente me encuentro viviendo en Washington, D.C. Llegué en el 2012 a estudiar mi maestría en estudios legales internacionales con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos aquí en American University Washington College of Law. Durante la maestría, obtuve algunas posiciones como Dean's Fellow, con las cuales pude trabajar en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el proyecto de litigio de alto impacto y la experiencia de participar como juez en el concurso Interamericano de Derechos Humanos de American University. Mi experiencia en las aulas nicolaitas fue muy satisfactoria. Tuve muy buenos profesores y las nuevas oportunidades académicas que me proporcionó la facultad en ese entonces fueron las que me abrieron las puertas para poder estudiar en el extranjero. Cuando cursaba el quinto año de la carrera, se extendió la invitación a los alumnos a inscribirse en la nueva clase de Derecho Comparado, la cual iniciaba como clase pilota. Ya una vez en el transcurso de la clase, el doctor Emanuel Roa nos dijo que existía la oportunidad de presentar la tesis y el examen recepcional en inglés. Yo le tomé la palabra y decidí realizar la investigación de mi tesis en una universidad americana. Gracias a eso descubrí, fue que surgió mi inquietud y la confianza de estudiar una maestría en este país. Puedo decir que fue gracias a la oportunidad que me dio la facultad de ser la primera alumna en presentar su tesis y examen recepcional en inglés las que me abrieron las puertas en la admisión a American University. Soy Claudia Sandra Cedeño Cortés, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Actualmente me estoy preparando para presentar el examen de la Barra de Abogados de Nueva York y soy orgullosamente nicolaita. La bióloga Rosenda Aguilar nos hace una invitación especial para participar el martes y miércoles para conocer la huella ecológica que hemos dejado en nuestro planeta. Vayamos con Rosenda. Queremos invitar a toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes, administrativos, profesores y también a la gente externa de la Universidad Michoacana que participa de alguna manera y se conecta con nosotros para que el próximo martes 20 y el próximo miércoles 21 asista, vamos a tener instalados 12 módulos en toda ciudad universitaria para que calculen su huella ecológica. Este proceso va a estar dirigido por los profesores de responsabilidad social universitaria y apoyado por muchos jóvenes muy entusiastas de nuestra universidad, de muchas facultades. La información que vamos a obtener de todo este trabajo nos va a permitir conocer cuál es el impacto que estamos teniendo individualmente los universitarios en el planeta y a partir de ahí podemos desplantar proyectos para disminuir los impactos universitarios en el ambiente, en agua, en suelo, en aire. Este proceso es largo, no es nada fácil, esta es una fase inicial y muy entusiasta de muchos profesores y queremos tener toda esa información porque seguramente va a tener muchos beneficios posteriores para todos. Ya escucharon la invitación, es para los pasillos de aquí de Ciudad Universitaria. Estamos a tiempo de que la conozcan. Bueno, en otras cosas, esta semana arrancó el ciclo de conferencias denominado Aproximaciones a los Estudios Cinematográficos que va dirigido para los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, de Historia, de la Facultad de Letras, también para los de Filosofía. Y es aquí precisamente en la Facultad de Historia donde el coordinador del Centro de Documentación de la Cineteca, Raúl Miranda, inicia con este ciclo. El tema es Fuentes Bibliográficas para el Estudio del Cine Mexicano. Aproximaciones a los Estudios Cinematográficos lleva por título el ciclo de conferencias que arrancó en la Casa de Hidalgo y va dirigido a las Facultades de Bellas Artes, Historia, Letras y Filosofía, donde la División de Estudios de Postgrado de estas instituciones reunió a varios especialistas en la materia, donde se busca ofrecer un acercamiento al cine desde diversas disciplinas. Así, la Facultad de Historia fue el recinto inaugural para este ciclo que abrió con la participación de Raúl Miranda, coordinador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, quien hizo referencia a las Fuentes Bibliográficas para el Estudio del Cine Mexicano. En su disertación, lamentó que México presente una importante desventaja en publicación de material cinematográfico, aunque aseguró que en fechas recientes esto se ha ido revirtiendo, desde el impulso que han dado las instituciones académicas. Esta particularidad de los libros de cine publicados en México sobre el cine extranjero, que también se publican, quizás un poco menos, pero también el cine de las naciones, las industrias nacionales, como le llaman o las producciones de algunos países, bueno, son determinantes políticas y geográficas y culturales, pero como ustedes saben, el cine nació, como se dice, como una mercancía, como una instancia de un producto, un producto globalizado. Cabe señalar que este y otros temas relacionados con el séptimo arte permanecerán en diversas dependencias nicolaitas hasta junio próximo. Ponemos punto final en esta emisión de Orgullo Nicolaita. A nombre de este equipo de mis compañeros, yo me despido. Soy Areri Sánchez. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!